si alguna vez te has preguntado qué es nutrición y por qué es tan importante a continuación intentaremos explicar algunos datos importantes relacionados a la alimentación y otros puntos más compendio de salud.com presenta la importancia de la nutrición comenzaremos con intentar contestar qué es la nutrición en términos generales la nutrición es el proceso que el organismo realiza para lograr la absorción de los nutrientes que están contenidos en los alimentos que ingerimos esto sucede a través de una serie de procesos que lleva a cabo nuestro cuerpo como son la digestión donde comienza la asimilación de los nutrientes y se transportan a la sangre para de este modo llegar a las células de todo nuestro organismo todo este proceso le da a nuestro cuerpo la energía que se necesita diariamente para llevar a cabo todas las funciones indispensables para la vida y también el desempeño de las actividades cotidianas y por qué es tan importante una buena nutrición la importancia de una correcta alimentación radica en que el organismo tenga un buen funcionamiento y con unos hábitos alimenticios adecuados nos podemos asegurar de darle todo lo necesario a nuestro cuerpo para funcionar correctamente esto no es una tarea fácil con el estilo de vida de las sociedades actuales es necesario corregir muchos malos hábitos alimenticios que han ido surgiendo por los cambios provocados por la industrialización alimenticia y la falta de educación en relación a la alimentación es bastante complicado llegar a corregir estos malos hábitos y más cuando son años de alimentarse de forma inadecuada en estudios realizados recientemente por los expertos en la materia de nutrición se estima que tanto la obesidad como la desnutrición son las dos enfermedades que más frecuentemente afectan a la población en términos generales a nivel mundial por este motivo es tan grande la importancia de saber a ciencia cierta que es la nutrición para educar y concientizar al mundo sobre la importancia de cambiar los malos hábitos que la mayoría de las veces se han adoptado por un desconocimiento creyendo que ciertos alimentos porque son fáciles de conseguir y reducen la sensación de hambre por un momento nutren nuestro cuerpo una buena nutrición es igual a tener buena salud debemos consumir todos los nutrientes necesarios para poder acostumbrarnos a las buenas conductas alimenticias todo esto adicionado a realizar ejercicio frecuentemente ayudará a que nuestro cuerpo se mantenga con una buena salud conservando un desarrollo físico y mental óptimo gracias por su atención si te gustó el vídeo no olvides darnos manita arriba compártelo en tus redes sociales y con tus amigos y suscríbete a nuestro canal el fin y el uso de la información contenida en este vídeo es responsabilidad del oyente o lector la información proporcionada en este vídeo tiene fines puramente informativos educativos y de entretenimiento jamás pretende sustituir el aviso o recomendación o servicio de un profesional de la salud y y y y y y